Saludos viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Esta vez voy a traer un mazo de vampiros de venganza. Un mazo bastante agresivo, pero que también puede sorprender mucho al rival si nos baja la vida a 10, o si nos la bajamos nosotros mismos. Como veis, lleva el coste de 1, Goblin, famoso. Luego lleva el coste de 2 muy buenos, como Júrius, Baphomet para robar, Lirial, porque su habilidad es muy buena, la Diabla de la Araña para tener un poco de defensa, la Horda de Ambrientas como Removile, que es un gran removile, Garrafiladal como Removile y Finisher, Serio Vampírico como Removile y a veces puede que te sirva para remontar la partida curándote mucho. Luego para agredir, para agredir y limpiar, y aquí vienen las 4 cartas de venganza, o que tienen las mecanismas de venganza, ¿no? La General Oscura, si está activa la venganza, tienes asalto. Puedes sorprender mucho. Belfagor, roba 3 cartas y si tienes la venganza sin activar, te baja la vida a 10 y te la activas. A veces es muy bueno contra el mazo de control, bajarte la vida a 10 y activas la venganza, que parezca una locura. Enmeralda, para lo mismo, venganza, tiene poder de ajatón muy parecida a esta, ¿vale? Lo que pasa es que enmeralda encima te mata a un bicho. Y esta, carta muy buena, te cura, hace dos daños y encima tiene golpe de heredad. Vamos a probar el mazo, a ver que tal sale, seguimos en máster, y vale. Vale, una forestal. Pues veamos que tal va a... Nos quedamos con esta salida, que es muy buena. Y supongo que tendremos que defender bien los primeros turnos para que no llene demasiadas citadas. Intentar que nos baje la vida a 10 en turnos medios y rematarla con las cartas de venganza. Me ha tocado Yurius. Yurius es muy buena carta contra Agro. ¿Por qué? Porque tiene 3D y 3D a muy bien la adita. Aparte, cada vez que baje una, va a recibir daño. Sí, yo creo que vamos... Podemos jugar Yurius. Me mata el Goblin y luego lo remato. Podemos jugar Baphomet. Vamos a jugar Baphomet. A ver. Hay que tener cuidado conmigo, ¿vale? Si es un mazo agresivo, jugarlo en turnos 4, yo creo que es una locura. Bueno, la partida por hacer eso. Vale, pero espero que me mate eso. Que me mata Yurius. O sea, que eso es cierto. Vamos a jugar Baphomet. Es que es seguro y un... El Fagor no me gustaría tener que jugar en turno 4. Es que vamos a bajarte después de 10 puntos de daño contra un mazo agro. Y se activa la habilidad. Ahora viene el turno de Lirial. Turno brutal. Y yo creo que le voy a matar. Es cierto que estoy perdiendo daño. Pero... Su mazo... En su mazo la presencia es tan importante... Que creo que me compensa. ¿Ves con por qué no hay que bajar la vida a 10? Yo ahora me bajo la vida a 10. Y ese bicho... Me revienta. Vamos a matarle a ese bicho. Vamos a hacer un cabrillo. Y volucionamos a este. Que es el más me gusta. Aún por qué no hay que bajar la vida. Puedes que el siguiente turno se me va a bajar la vida a 10. Lo veo necesitar. Imagina por qué se va a quedar con una vida muy baja. Me está gustando menos de bajarme la vida Me está gustando menos de bajarme la vida Esa es muy molesta para él Un bicho como esta, que te mete 5 de sigilo o bajarte la vida es cada vez más Bueno, un poco de locura, pero es una locura total Aunque también es verdad que si no me puede matar Que me alfagor se queda muy bien Vamos a hacer Un cura total El 1-1 es el que mata No creo que me pueda hacer 10 Voy a hacerme 8 Yo ya tenía 7 de la mano Con esto puede ir Una partida, victoria Vamos a echar otra A ver que tal va contra los dragóns Me quedan estas dos, que son buenos contra el agro Y me queda el sello El sello Que puede matar cualquier bicho suyo En principio El sello ¿Pueden salirme? Una gracia Es flipante Se han puesto de moda ¿Quién lo diría? Estamos jugando unos días El ladrero Los dragóns y Storm Se han puesto muy de moda Es un arquetipo Que no Es un arquetipo ¡Makana! 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 Si evoluciona algo Para matarme el 4-3 Solo me va a hacer 2 puntos de daño Así que vale Lo hago Voy a evolucionar 2-2 Lo va a estrellar con 2-4-3 Y... Y... Se le cortaba la mesa hasta el 2-4 Me la matamos Si te quedan sin entrar Vamos a darle A pronto acá Además teniendo aquí una Liria Que puede ser un 3-2 brutal Lo puede haber jugado pero... No sé, no me convenció Yo creo que... Pues... Esa era una de sus mejores bichos, eh? Mucha hasta que hundé bueno su bichos se va a quedar sin carta el hecho para mi gusto es muy arreglado voy a tener suerte que solo tengo ramadas en el momento que me toque una carta buena es complicado ha salido muy agresivo pero es que estoy en 15 se defiende muy bien me parece muy bueno en este mazo, tanto agro como contra Si no se puede, no hay un gran arma. Una flecha. Una flecha. Tengo otra vez de armar. No, 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 no. Vamos a evolucionar por con mucho movimiento. Debería costarle matarlo. Un 6-5. El robot ese y este, está teniendo unos topdecks bueno. Finito Belford para volver a la partida. Yo creo que no podría hacer otra cosa. El problema es que me he bajado a un bicho. El problema es que una mesa por solo una carta. Esta partida se está buscando remobiles y voy a perder por eso. No estoy haciendo nada de presión. Él no para de robarme. Está humillando cuando lo robo. Necesito Belford. Cada turno que no robo Belford, mi porcentaje de victoria está disminuyendo. Eso ya es partida. ¿Ya que me sirve? Me la juego. Me la juego. Me la juego. Le está haciendo bien. Le está robando. Está pillando cartas de robo. Yo no. Ya está perdido. Ya no me salvan nada. No me salvan nada, pero nada. Y ya está. Vamos. Hemos robado muy mal, ¿vale? Mal, 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 mal. he robado solo remobiles. Puede pasar. Es igual que cuando llevas un mazo con muchos legendarios y solo te salen legendarios constantes O algo parecido Si solo robas un remueval Y no robas bichos, pues tu mazo no funciona Bueno, vamos a chocar Vale, ahora tenemos Perfegor Le he echado mucho de menos antes No he echado de menos todos los bichos Es que en la idea anterior no he robado ningún bicho Y he perdido Mira que tiene cartas de robo Bueno Tenemos aquí el serial vampiro Para matarle algo fuerte Lo voy a matar con más Velfagor turno 4 Son 6 de daño No 10 Yo creo que es más interesante ponerlo No gastar la evolución, eh Vale De nada me acaba de jugar Bueno, es que ya no me hace daño La siguiente Y un turno bajando ¿Aquí para el segundo? No quiere recibir ese daño No me mola eso de que le metan 6 daños ¿Te acordáis que con el 6 del vampiro Puedo ponerse a Belfagor y curarme 4 daños por golpe? Ni no le gusta Poder 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 vamos a jugar esto que tiene 3 de vida 3 de vida es la vida buena contra su área se me hace jugar ahí se habrá que matarlo se habrá que matarlo vamos a matar con este alquiler vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No se queda mal este turn, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué estarás pensando? ¿Qué estarás pensando, muchacho? Cuando piensan tanto me da miedo Y este me va a hacer... Madre mía, eso es más chido Menos más que la roba ahora y no... Ha salido tres turnos Esto es letal Aquí lo vamos a dejar Vamos a dejarlo aquí ya el vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado podéis darle like al vídeo Podéis suscribiros a Youtube o a Twitter Para saber cuando subo nuevos vídeos Si tenéis alguna duda del mazo De la clase vampírico, lo que queráis Podéis preguntar en la sección de comentarios Yo responderé Y como digo siempre, mucha suerte en vuestro camino Viajaros